Y ya estamos en comunicación con nuestro primer entrevistado, Inda, el Secretario de Horas Públicas de la Capital, Alfredo Toscano. ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Cómo está? Buen día. Muy buenos días. Muy bien. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy bien. Bueno, está... Un día de frío e invierno. Sí. Espero que no sea más lluvia. Esperemos. Hasta el 9 por lo menos. Para que terminen las obras. Claro, sobre todo. Ah, sí. Hasta el 9 por lo menos. Eso le queríamos preguntar, Toscano. Estábamos hablando en el comienzo del programa de toda la semi-peatonalización que ya solo restan los trabajos en calle San Martín. Y bueno, queríamos preguntarles también cómo va lo de Plaza Independencia. Bueno, la verdad que sorteando todas las dificultades siempre he sido uno de los más positivos que íbamos a llegar. Sabríamos de estos días de lluvia de esta semana y de la anterior. Hicimos un plan de contingencia para recuperar el tiempo. Y ayer, por suerte, ya pudimos volver en su lugar la fuente, la fuente de los leones, que además es un patrimonio de la ciudad importante, histórico. Tiene que ver con una de las últimas cosas que nos tocaba hacer en cuanto a las cosas restauradas en la Plaza Independencia. Y esta semana ya treinábamos todo lo que es, por decir, grueso de obra. Y ya a partir del lunes empezamos todo el proceso de limpieza, de pulido de pisos, de detalles que siempre quedan, de repitados, de algunas colinas que se raspan. Esta semana también ya estábamos poniendo, ya estaba toda la luminaria de las caminerías, toda esta encendida. Ahora estamos poniendo todo lo que son las luminarias que son las que tienen tecnología y se manejan en forma digital y por computación. Ayer estuvimos preparando, viendo. La verdad que es una tecnología muy moderna. ¿Qué características tiene el sistema de iluminación? El sistema de iluminación, básicamente, para que uno entienda, antes de la Plaza Independencia o se apagaba toda o se prendía toda. Claro. Hoy nosotros vamos a tener luces que vamos a poder hacer escenas, supongo que para el 9 de julio muchos, la Lola Mora, ponerla de Celeste y Blanco a sectores de la Plaza de Celeste y Blanco, a la Fuente de Celeste y Blanco, cambiar las tonalidades, las luces, los colores, apagar sectores o bajar sectores de la Plaza. La verdad que son cosas, normalmente, que no hay en la República Argentina y, bueno, es de última tecnología, es todo importado. Para nosotros nos produce una alegría importante poder llevar esta tecnología al principal paseo de los tucumanos. Y con el tema de la semipatonalización de San Martín, estamos en la última cuadra. También calculamos llegar con los tiempos, todo el personal que teníamos en dos cuadras, en dos frentes de obra antes trabajando, ya lo tenemos en una sola cuadra. Llegamos para el 9, entonces. Llegamos para el 9 con la semipatonalización. ¿Y con la plaza también? Con la alegría que vemos nosotros de los comerciantes. La 25 de mayo está terminada desde Santiago a 24 y uno lo ve al teatrón, uno ve al comerciante, ves cómo se ha ordenado el tránsito. ¿Habrá una inauguración o algún acto especial para la Plaza Independencia? Sí, la verdad que este es un día a día, lo que te estaba diciendo hace ratito, y no queremos aventurar, porque todo depende de la situación epidemiológica, de cómo estemos. Así que, bueno, habrá que esperar que nos acerquemos un poquito más a la fecha para ver qué es lo que se puede hacer, digamos, qué es lo que nos permite hacer la situación sanitaria de la provincia. Bien. ¿Con qué? Ya varias veces contó usted, en otras oportunidades, algunas otras, el Intendente Alfaro, pero ¿qué nos puedes decir? ¿Qué vamos a ver? ¿Qué nos va a sorprender de esta nueva Plaza Independencia? ¿Qué vamos a decir los tucumanos? ¡Qué lindo! Mira, lo vamos a hacer al revés, porque bueno, nosotros estamos viendo la fisionomía siempre, entre el equipo técnico nos preguntamos qué quedó de la plaza, de la plaza que conocimos todos los tucumanos. Y lo que quedó de la plaza son los árboles, claramente la estatua de la libertad, porque es parte del patrimonio, y la fuente. Es lo único que quedó de lo que nosotros conocemos de la plaza Independencia. Todo lo demás es nuevo. O sea, la forestación quedó, como lo conocen los tucumanos, la plaza Independencia, que también es parte del patrimonio. La estatua del despertar, que hizo Lola Mora, la fuente de los cinco leones, y las farolas originales, coloniales, que son altas, casi 15 metros en las esquinas. Claro, claro. Es lo único que uno va a ver con respecto a lo que conocían la plaza Independencia. Pero hemos cambiado todo. Hemos ampliado la forestación, hemos reemplazado a especies enfermas por especies nuevas, hemos hecho en un solo nivel la plaza, caminerías amplias, hicimos, la plaza iba a tener más de 130 columnas de iluminación entre caminería, entre pradera, y entre iluminación de los monumentos. Hemos cambiado el sector de gesto, el sector de agosto, sí, los bancos. O sea, es una plaza absolutamente nueva, absolutamente moderna, con un espacio de calidad y confortable. Se la ha transformado a la plaza Independencia con un concepto de ciudad donde se prioriza el peatón, donde se prioriza el paseo, la comodidad, donde desde cualquier lugar, suponte, hemos ganado en lo que hace a la mirada panorámica. Desde cualquier lugar que veste de la plaza, vas a ver todas las plazas Independencia. Antes la plaza tenía muchos desbordes, muchos sectores que desde algún lugar no se podía ver. Desde distintos niveles, digamos. Habiendo un solo nivel, ahora es distinto. Y pusimos a la Lola Mora en un paseo central, en un camino central donde hemos revalorizado, porque antes no estaba sobre la caminería central. La verdad que es una plaza con un concepto moderno, nuevo, para lo que se usan hoy las plazas. La plaza esta cuando fue creada, originalmente era para comercializar productos, después se hacía mucho para actos cívicos. Y hoy la plaza era el concepto moderno de disfrute del vecino, de paseo, de comodidad. Y la verdad que la pregunta la respondo a la riqueza de la casa antigua que conocemos, los tubumanos, los árboles, la fuente y el Estado de la Libertad, obviamente todas restauradas en el caso de la fuente y el Estado de la Libertad, inclusive las columnas que quedaron las coloniales. En el caso de la fuente le hemos sacado la pintura que tenía y que le cambió el color original, y hoy volví el color original. Lo mismo nos pasó con Lola Mora, en muchos sectores, y lo mismo nos pasaron con las columnas coloniales, que no eran doradas como las habíamos visto, sino que tenían el color del hierro, el color ocre. Volvimos al color original porque le hemos ido sacando todas las capas de pintura para volver al original. Que lo mismo nos está pasando en muchos edificios. Descubrimos en la fachada de la iglesia de San Francisco que es rosa como es la fachada de la iglesia que está en Catamarca, de la Virgen del Valle. Uno le va sacando las capas de pintura y originalmente no era como la conocemos ahora nosotros. Claro, más rojiza, digamos. Pero bueno, en la casa vieja, para dejar claro, solo quedó quedado y restaurado la estatua de la libertad, la fuente y las farolas antiguas. Todo lo demás es nuevo, solamente para dar una idea, son más de 20 kilómetros de cable que tenemos abajo de la Plaza Independencia, el riesgo por aspersión que no existía, la distinta es este, ante prácticamente el inexistente. Hoy eso que veíamos nosotros por la tele, en otro, no quiero dar ejemplos pomposos que se me vienen a la mente de lugares, pero sí de otras plazas modernas donde había distintos verdes, verdes más fuertes, verdes más suaves. Hoy pusimos en algunos canteros este brasileño, en otros este inglés, en otros este típico de la República Argentina. Bueno, la verdad que creemos que de día lo que le va a dar mucho color a la plaza es todo lo que es los cestos, las plantas ornamentales, y de noche claramente la luz, la luz que va a tener la Plaza Independencia, es una luz muy moderna. ¿Está previsto algún cuidado especial, digo, no por el vandalismo, sabemos que los espacios públicos sufren, ¿no?, este tipo de ataques? Bueno, el intento de Germán Alfaro me dejó instrucciones precisas ya desde hace dos semanas que viene visitando la plaza, creo que el jueves va a volver a ir después de su regreso del viaje a Buenos Aires. Estamos armando un grupo de gestión de la Plaza Independencia y de las semiteatonales. De la misma forma que hemos podido conservar, a pesar del vandalismo, el parque, el provincial, es lo que queremos conservar la plaza. No solo en cuanto a constante limpieza, porque hay bancos de madera, y que hay que limpiarlo y mantenerlo, sino también que en este momento hay un grupo de Córdoba que son los importadores de la tecnología de las luces digitales que están capacitando al personal nuestro de la dirección de alumbrado público para que ellos le hagan el mantenimiento a todo lo que es el alumbrado. Vamos a tener un grupo de gestión exclusivamente. De gestión hablamos, cuando hablamos de gestión hablamos de limpieza, de mantenimiento de la jardinería, de mantenimiento del viejo por aspersión, de mantenimiento de la electricidad, que son distintos ámbitos y distintas especialidades, sobre todo, inclusive de las semiteatonales, para que siempre y con la ayuda claramente, y en esto pedimos la ayuda del vecino, del ciudadano, la plaza por muchos años esté como la vayamos en la hora del 9 de julio y nuestra semiteatonale. Que la ayuda siempre esté impecable. Bien. Lo cambiamos de tema, vamos a hablar un poco...